Música Quiero sentir ese baile Y por hermosa María Y le contestó su madre No puede ser hija mía Vaya a cerrar a ese cobarde Que ha malo cuando te irá Música No puedo estar encerrada En esas cuatro paredes Más, 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 camínales, más, camínales, camínales, camínales No, 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 no Pero me he puesto la escuadra Para poder defenderme Vendré por la madrugada Espérame si no quieres Y al principio la fundí Y una reloba seguida Y con elevación las miradas con la vida Y una mala intención Se hace como Juan Retelín Bailar María le dice Juan el Robarde Salud es que nunca varía Por asesinarte a mi padre Presente que aquí andarías Por eso dijeron a matarte Se moraba en el pueblo Todo el mundo lo decía Que Juan mató a los fruteros Que fue el padre de María Que yo vi nadie en el frutero Pa' lograr lo que él quería Al interior de su bolsa Saco el arma que traía De él estrellaba en los ojos Por la folia que se guía Y al medio del alboroto Cayó muerto retería